Independiente recibía defensa y justicia en Avellaneda. Luzquitascaio89 presentaba a Pereira Díaz, Pizano Rodríguez, Malcóz Ramón Serrat Pizzini, Taglafico Cuesta, Victorino Toledo y el Rusito Rodríguez al arco. La primera bocha la iba a tener Independiente. Pereira Díaz pase para Rodríguez, Arias y el palo se salvaba defensa y justicia. Otra situación más para el rojo de Avellaneda, Pizanito enganchaba, de zurda sutilmente se iba la pelota afuera. Otra más para el rojo, Pereira Díaz, gran respuesta de Arias bajo el palo. Pereira Díaz pase para Rodríguez, nuevamente el arquero Arias se quedaba con la bocha. Pizanito, jugada calcada, esta vez de derechazo el Cebolla, la puso ahí en el palo, Arias no pudo hacer nada, dos minutos más se jugaban del primer tiempo, el rojo abría el marcador por 1-0. Vemos nuevamente, Pizanito la pisa, cuerpo hacia atrás de la bocha, se la da al Cebolla Rodríguez y esta hace estrellar la pelota con el palo. Segundo gol en el torneo de primera, para el 10 de Independiente. Segundo tiempo, Sirus echaba el centro para Sánchez Sotelo. Rusito Rodríguez estaba muy atento, otra vez, Rius, por acá por allá, zurdazo. Y el Rusito nuevamente respondiendo. Cambios en el rojo, Belocchi trejo adentro, Rodríguez y Montserrat se retiraban. Se la picaban para Rodríguez, Álvarez le pegaba un derechazo, muy fuerte pasaba la pelota al lado del palo. Independiente le ganó a Defensa y Justicia por 1-0. Nos vamos para San Juan, donde San Martín recibía Independiente. El rojo formaba con Vera, Albertengo Bota, Mancuello Ortiz Benítez, Villalba Pellerano Figal Araujo y Montoya al arco. Atacaban los locales, Toledo le pegaba al arco horriblemente. Increíblemente, otra pelota más para San Martín, Milano iba a echar el centro, pase para penalti. Montoya se quedaba con la bocha. Seguía atacando San Martín, Milano, nuevo centro, esta vez para Toledo. La pelota pasaba un poco más cerca del palo. Pelota para Benítez, por acá por allá, se hacía la individual, Mancuello derechazo. Ardente sacaba ese quema ropa, Albertengo, zurdazo, travesaño ahí adentro. El peito decía que era gol del 19. Independiente empezaba ganando como visitante por 1 a 0 ante San Martín. Terrible golazo hizo Lucas Albertengo que llegaba al cuarto gol en este torneo de primera. Mano, mano, Albertengo, por acá por allá, pase para Vera. La tiraba de nuevo a Buenos Aires esa pelota. Otra situación más para el rojo, Albertengo, girito, derechazo. Y el 1 local respondiendo de extraordinaria manera. Bota, engancha de zurda, derechazo. Y el 1 esta vez se queda con la pelota. Gran pase de Vera para Bota. Con un toque sutil, demasiado sutil. Se la puso al lado del palo ardente. Dice yo, yo, y sí, un golazo marcaba el 20. Independiente, le estaba ganando San Martín por 2 a 0. Segundo gol en el torneo de primera para Rubén Bota. Seguía atacando Independiente. Pelotas para Mancuello. El dromedario cabeceaba. Por arriba del travesaño sirve esa pelota. Cambios en el rojo. Trejo entraba y Jorge Ortiz se retiraba. Vemos una falta de Villalba. Quiere clavar al jugador que tenía la pelota. En el medio se encontró a un rival. Y fue expulsado. Más cambios en el rojo obligado. Méndez y Zárate adentro. Bota y Diego Vera se retiraban. Pelota para Busto. Zurdazo. La pelota pega en el travesaño. Luego en Montoya se perdía por el saque de arco. Intentaba Benítez. El arquero había salido. Pero la pelota no llega a destino. Independiente le ganó San Martín por 2 a 0. La pelota. La pelota. Elскую. paarle. El carro. El du Fleisch.